El Hospital de Chancay también rinde homenaje al Señor de los Milagros. Hoy terminaron su programa de quinario en honor al Cristo Moreno. Carlos Reina, Jefe de Comunicaciones, informó de la procesión del Señor de los Milagros, cuya imagen tiene una historia en nuestro distrito. Nosotros estamos el día de hoy acabando el quinario, que se hace todos los años en homenaje al Señor de los Milagros y involucra a todos los trabajadores del hospital. Bien, el día de mañana invitamos a toda la población, a todos los fieles del Señor de los Milagros del Hospital de Chancay, a la misa y recorrido procesional de esta imagen por las principales calles de la localidad de Chancay. Carlos, esta imagen tiene una historia, ¿no? Esta imagen del Señor de los Milagros fue una de las primeras imágenes que se sacó en procesión. Efectivamente, esta imagen fue la primera que tuvo Chancay en toda la historia, cuando ya la iglesia adquirió la segunda imagen, que es la que ahora sale por todos los conos, esta imagen pasó al hospital de Chancay. Seguro algunas personas deben acordarse que estaba ubicada en la parte posterior, donde ahora es UCI, estaba esta imagen, y a muchos pacientes que iban a ser operados o que estaban hospitalizados la podían ver en ese lugar. Ya cuando se ideó un lugar donde podía estar esta imagen porque los fieles lo pedían, se edificó esta capilla. Y de ese momento se encuentra aquí, bueno, a vista de todos los pacientes y familiares que vienen a visitar a sus pacientes en el hospital. Y una capilla también que está remozada también totalmente, ¿no?, para esta celebración. Efectivamente, el personal del hospital de Chancay se prepara siempre desde los primeros días de este mes de octubre para participar de esta fiesta del Señor de los Milagros del hospital de Chancay, que, bueno, culmina mañana con la salida en procesión por las principales calles de la localidad. Informó del recorrido de la procesión y agradeció a los fieles devotos que se suman a esta celebración en el hospital de Chancay. El recorrido es el tradicional. Sale de la capilla, ingresa por Ayacucho, baja por Benjamin Vizquerra, López de Zúñiga, San Martín, y regresa a la plaza de armas e ingresa a lo que es la zona del hospital. ¿Alguna reflexión quizás a los fieles devotos del Señor de los Milagros en este mes morado? Bien, simplemente agradecerle por la acogida que tienen al hospital de Chancay, a los diferentes pacientes y a los fieles. También esta imagen es muy venerada. Ustedes ven que para abierta y hay gente que diario viene acá a la capilla, le traen flores, y tiene sus seguidores, y de hecho que mañana van a estar acompañándonos en toda la actividad religiosa que vamos a realizar.